Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Omar Campos interesaría al Anderlecht, afirman en Europa. El joven mexicano ha sido puesto en el radar de varios clubes, pero su salida de Santos no se ha podido concretar. Omar Campos, defensor de Santos Laguna, estaría en la mira del Anderlecht de Bélgica de cara a la temporada 2023 a 2024. El joven defensor de los guerreros ya había sido sondeado anteriormente por clubes de Turquía. Sin embargo, ahora sería el fútbol belga en donde surgiría la oportunidad. De acuerdo a la cuenta de Twitter, RSC Anderlecht España, el ya mencionado club, el cual es uno de los más importantes de dicho balompié, tendría en la mira el jugador de los guerreros. Nuestro club estaría interesado en Omar Campos, lateral izquierdo mexicano jugando en Santos Laguna, escribió dicha cuenta. La misma cuenta nombra a otros tres futbolistas que tendrían la mira el equipo del Anderlecht, aunque de momento se desconoce si ya existe alguna oferta por ellos. Desde hace una temporada, el nombre de Omar Campos ha sido puesto en el radar de varios clubes. Sin embargo, su fichaje no se ha podido concretar y el juvenil permanece en Santos Laguna. Y es que los guerreros pedirían una suma de entre 6 y 7 millones de dólares, por lo que clubes como el Galatasaray de Turquía, la Lazio de Italia y las Águilas del América han desistido de ficharlo, pues no consideran que el jugador valga esa cantidad de dinero. Por otro lado, Gibran La Hood reconoce que a Santos Laguna le ha faltado dinamismo. Gibran La Hood advirtió que es necesario que Santos Laguna retome las bases de ese fútbol que lo ha hecho destacar en la Liga MX para volver a pelear por los primeros lugares. Este martes en conferencia de prensa, el guardameta comentó que al finalizar el partido que les dejó una dolorosa derrota frente al Querétaro, entraron los jugadores al vestidor dolidos, decepcionados por el resultado, por las formas. Al ser cuestionados sobre qué fue lo que le ocurrió al equipo, el portero respondió, Al final el análisis táctico se hace el interior y se buscan soluciones, pero creo nos faltó un poco de dinamismo, tener la pelota, circularla más rápido para abrir al rival. Admite que a pesar de que tienen identificado qué es lo que les puede hacer daño, no se ha logrado corregir, como las jugadas a balón detenido. Gibran advirtió también que los puntos perdidos no se recuperan, por eso importa no ceder en casa. En cuanto al rival en turno, La Hood mencionó que el Puebla se ha hecho complicado para todos en los últimos años, además de que actualmente la Liga no tiene favoritos ni partidos. Sencillos, con resultados donde la diferencia es de uno o dos goles máximo, así que cada vez el torneo es más parejo. Finalmente, Eduardo, Mudo, Aguirre aclara polémica con Cruz Azul. Eduardo Aguirre habló sobre toda la situación que vivió con su fichaje fallido en Cruz Azul y su llegada al Atlas. Eduardo Aguirre debutó de la mejor forma con los rojinegros del Atlas, anotándole gol a Cruz Azul, equipo que curiosamente intentó ficharlo unas semanas antes y la contratación no se pudo concluir. En ese tema, el Mudo aclaró que no tiene rencor a la institución celeste y que respeta al club al que pudo llegar. Yo la verdad nunca tuve nada contra Cruz Azul, siempre pensando que las cosas se dan por algo. Esta vez no cedió con Cruz Azul y no tengo nada, no tengo rencor con ellos. Al contrario, es un club que respeto por toda su historia y pues nada. El festejo fue como para liberar un poco de todo esto, porque me pasó algo en el dedo. Sentía que la tenía de malas por lo de la espalda y todo eso. Fue una liberación total de todo lo vivido estos últimos seis meses, mencionó Eduardo Aguirre en entrevista exclusiva con Azteca Deportes. Por otro lado, cuando se le cuestionó al atacante sobre qué pasó realmente con Cruz Azul y porque su fichaje nunca terminó por concretarse, el Mudo aseguró que sigue con la duda y que se quedó con las ganas de saber qué ocurrió esa semana en la Ciudad de México.